Y bueno, nos hemos encontrado acá con que el día viernes nos fuimos como todo el tiempo al lugar y el día viernes nos encontramos con que en la tranquera de pasada hay un candado en donde no pudimos ingresar a lo que pertenece a la comunidad porque es un camino vecinal y uno cuando va por la ruta 1 para ingresar al territorio tiene que ingresar por una tranquera en donde el terrateniente Paisani le ha puesto un candado que hace un montón de tiempo que está ese candado ahí en donde también la dirección de tierra ha dado un dictamen en el 2001 que ese candado no tiene que estar que tiene que ser un camino vecinal y tiene que ser libre para pasar y bueno, nos fuimos nosotros y ahí en el lugar nos encontramos con el candado y esperamos ahí a ver para que llegara alguien y quien llegó al lugar fue la policía la policía que bajó con arma, el que estaba a cargo del operativo es Rod que le decíamos que el candado es algo ilegal tener un candado ahí y que bueno, que ellos no nos iban a dejar pasar ¿Por orden de quién estaba la policía? Ahí la orden es por la orden, nosotros lo han denunciado por usurpación a nosotros, a Lofni en Culeo, nos han denunciado por usurpación el fiscal Puntel, en donde el fiscal Puntel también hizo un allanamiento en el lugar y el juez Igoldi también, que hoy está denunciado por su propia justicia también ellos es los que a nosotros nos tratan de usurpadores en realidad y siguen protegiendo al terrateniente Paisani en el lugar o sea, ponen todo el aparato a disposición de Paisani para quedarse con nuestro pedazo de tierra que es donde la familia ha vivido toda la vida ¿Hay una orden concretamente de desalojo? No, todavía, o sea, ayer iban a hacer eso pero nada dice todavía que nosotros seamos usurpadores del lugar porque nosotros, Fiscalía de Estado, está trabajando sobre eso incluso cuando nosotros levantamos el acampe, Fiscalía de Estado Claro, era porque justamente estaba encaminado el tema de bueno, no está comprobado que este campo sea de Paisani Claro No tiene ninguna validez legal No Papel No, no tiene nada Esto es mío Incluso Paisani tiene la tenencia precaria vencida hace más de no sé, hace como 6 años, 7 años que tiene la tenencia precaria vencida y sin embargo la dirección de tierra lo sigue sosteniendo o sea, nosotros lo que estamos haciendo es una ocupación ancestral ahí que ese lugar es... han vivido toda la vida mis abuelos en ese lugar o sea, nosotros tenemos una causa por usurpación pero todavía no nos ha llegado ninguna notificación que diga todavía no hemos ido ni siquiera a declarar ante la justicia o sea, nosotros podemos ingresar al campo pero mientras la policía siga cuidándole el candado a Paisani tratando siempre de ver en qué momento nosotros nos ponemos violentos para darle letra a ellos, no sé porque eso es lo que buscan todo el tiempo nos están violentando a nosotros a ver en qué momento nosotros reaccionamos y nosotros la verdad que nosotros... la única forma que tenemos de defender es que esto es lo que dicen las familias que nosotros tenemos la verdad, la historia en el lugar la historia ancestral que nosotros... yo vendría a ser la cuarta generación dentro de lo que es el calendario huinca yo vendría a ser la cuarta generación pero como que la familia viene desde hace mucho más tiempo ocupando el territorio así que nosotros... la única defensa que tenemos nosotros es la verdad y la palabra y salir a contar a todos que nos han dejado en la cuarta generación y salir a la cuarta generación y salir a la cuarta generación